¿Qué? ¿Sabías que? ¿Sabías que? ¿Sabías que? El ojo humano es capaz de distinguir 10 millones de colores diferentes. El 10% del tiempo en el que caminamos lo hacemos con los ojos cerrados. Esto es porque estamos perpadeando. Algunas mutaciones genéticas en las mujeres hacen que podamos ver más millones de colores que los ojos. Los investigadores han descubierto que se puede usar el juego de Tetris para tratar el mal del ojo flojo. Las personas con ojos azules tienen más tolerancia al alcohol. Los ojos de Einstein, aunque no lo creas, están en una caja de seguridad en Nueva York. El mapa genético de las personas con ojos azules se puede seguir hasta un hombre que vivió en el Mar Negro hace 10.000 años. Los humanos ni los perros son las únicas especies que buscan los ojos del otro para saber qué está pasando. Pero curiosamente los perros nada más hacen esto con los humanos. Pícale aquí para ver más videos. Y aquí para suscribirte a nuestros canales. Y recuerda que si le das clic a mi rostro podrás descargar nuestra aplicación totalmente gratis.